Julio Verne decía que lo que un hombre puede soñar, otro hombre lo puede realizar. ¿Y qué razón tenía? Porque lo que él soñó o se imaginó, lo que se imaginó Leonardo da Vinci y muchos otros de los grandes pensadores de la historia, en la historia moderna se ha podido hacer realidad. Máquinas que van bajo el agua, máquinas que vuelan e incluso máquinas que salen del planeta Tierra. Así que no dejemos de soñar porque lo que soñemos, por imposible que parezca, seguramente se puede hacer realidad.